bienvenidos a mi canal bienvenidos a un nuevo vídeo de clash royale hoy vamos a pasar el récord de la cuenta peque vamos a intentar subir a más de 5.600 copas con una cuenta de nivel 11 y espero que os guste que miréis el mazo vamos a abrir el cofre de la guerra de planes vamos a ver el cofre de comodines real vamos a hacer muchas cositas que para todos aquellos que os gusta esta serie de comenzando desde cero de la cuenta peque seguramente os gustará así que si os gusta pues ya sabéis un pedazo de like se agradece mucho vamos para el juego vamos a comenzar mirar ya estamos ahí en 5.572 copas mirar vamos a esto y sigo con el mazo de mega caballero y a veces cuando suba ya muchas copas y vea que no puedo con la cola con la mosquetera pondré el dragón infernal pero de momento de momento me interesa subir el mago eléctrico que es vital en el mazo no se puede cambiar y el montapurco también al nivel 14 es lo que lo que quiero así que vamos a intentar subir vamos a abrir esto después vamos a abrir el cofre de guerra de planes y este cofre de comodines real ya sabéis que no me pueden dar tú me pueden dar campeón porque no es nivel 14 es nivel 11 la cuenta pero si me si me darán espero que me den una legendaria vamos a intentar subir a 5.600 copas con nuestro macito y a ver qué tal recuerdo creo que sólo tengo tres cartas al 14 vamos a empezar con el montapurco como siempre para ver qué tiene nuestro rival que bueno madre mía todo lo que tiene nuestro rival vale matamos todo eso perfecto vamos metemos ya atrás el mk tenemos bastante elegir que lo que vamos ahora por delante del chip tengo el zam no tiene no tiene cazador que es lo que más me podría a mí modestar vamos a poner esto por aquí y esto aquí y ahí paramos la carrera perfecto hemos parado la carrera que nos viene muy bien porque evidentemente si no ese mega caballero hubiera durado cero coma vale bien ahora vale tiene los vale 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 mira voy a meter esto por aquí esto por aquí tienen los esqueletos y no tengo el zap y ahí no lo he hecho mal porque tenía que haberme guardado el zap vale vale no importa no importa vamos a meter nuestra nuestra mosquetera aquí desde atrás vale quiero esperar a su príncipe que es lo que más me preocupa no sé qué más tendrá yo creo que debe tener mega caballero también debería porque si no no sé cuál será su win condición y vamos a ver vamos a ver vamos a ver qué puede tener nuestro amigo vamos a matarlo ahí porque su arquero me revienta vale metemos ahora sí esto con esto y esto porque ahora tengo para los esqueletos y le voy a reventar la torre y ahí estamos vale le reventamos la torre porque ahora sí tenía el zap para sus esqueletos vale vaya buen ataque que le acabamos de hacer perfecto metemos aquí atrás la valquiria porque seguramente nos quiera meter el arquero mágico y evidentemente no voy a dejar que me lo meta vamos a meter esto por aquí tenemos también el zap vale para sus esqueletos otra vez vale parece que no aprende acaso olvidaste quién soy y aquí atrás metemos esto esto por aquí eso está defendido voy a atacar por aquí esto por aquí bien la mosquetera va a encargarse de esa de esa valquiria y ganamos la partida vaya sorpresa se llevó en ese contraataque que le hicimos de chicos superamos el récord ya ahí está ya somos ya tenemos cinco mil seiscientas justas 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 mirar chicos estamos en récord estamos en récord de esta cuenta vale vale vamos a intentar ganar otra para subir un poquito más vale vamos a empezar con el montapuerco me gusta a mí empezar con el montapuerco para ver que tienen los rivales no lo puedo defender porque necesito todo mi elixir para matar ese gigante vale el zap necesito para aquí vale esto por aquí vale también vamos a matar a lanzafuegos que me va a estorbar mucho por el tema de la que me puede dar a la torre la matamos si la matamos vale nos va a hacer mucho daño pero mirar el counterpulse metemos eso por ahí a ver si los bats hacen su trabajo si estoy mamadísimo mira 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 que músculo mira 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 mirar 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 chicos mirar le vamos a reventar las dos torres mirar 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 las dos torres reventadas y el mega caballero sigue vivo vamos a intentar incluso matar a ese porque el mega caballero sigue reventando ahí y le podemos hacer las tres coronas ee ahí incluso con el montapuerco la siguiente jugada voy a intentar hacerle las tres coronas bueno no hace falta chicos ya está eso fue caer con estilo ganamos ganamos este mazo es la bomba chicos este mazo es la bomba la bomba la bomba este este mazo si le domina y chicos este mazo tiene para defender de todo vale pues vamos a abrir vamos a abrir primero el cofre de comodines real a ver que nos trae una pena comodines más comodines y legendaria a ver si no es bueno si es como bien no me importa también me gusta porque así casi casi prefiero mejor el comodín porque mirar ahora voy y se lo meto a al que yo quiero que es al mago eléctrico así que es mejor el comodín que me den una legendaria chicos vamos aquí a donar vale y abrimos el cofre de la guerra de clanes a ver qué legendaria nos toca aquí aquí no creo que me den comodín vale 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 bien a ver a ver a ver a ver bruja bueno para cambiar porque en este mazo no lo voy a usar nunca así que perfecto bien pues bien chicos hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado que me digáis en los comentarios la palabra por ejemplo comodín y yo sabré que habéis visto el vídeo hasta el final todos esos fieles también comentaros que mirar vamos a hacer una cosa toda la gente que me ponga comodín le voy a saludar en el próximo vídeo que será el del torneo el del torneo real del día 29 del sábado de acuerdo este vídeo creo que consumir el viernes así que el día siguiente todos los que me pidáis saludo en este vídeo os saludaré en el vídeo del torneo real del torneo mundial así que poner esa esa palabra comodín y yo os saludaré en el siguiente vídeo nada más chicos espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo así que yo yo